El motivo de esta huelga es porque creemos que el convenio que hoy por hoy nos representa no es correcto y queremos reivindicar que el artículo 17 y 18 de este convenio se termine corrigiendo o desapareciendo. Si tú ahora necesitas para cubrir un millón de llamadas, X personas y luego para 300.000 porque ya has informado a todos tus clientes, porque ya no vas a vender más producto por cualquier circunstancia similar, lo que parece evidente es que para eso tienes las causas técnicas organizativas y de producción. No que el contrato se vaya acabando gradualmente, que además de ser una ficción jurídica ajena a la realidad, quiero decir, si siguen haciendo esas llamadas no se ha acabado, no se acaba gradualmente, necesitará menos personal, pero la obra o servicio determinado, que además va ligada a la contrata mercantil, si la contrata mercantil sigue en vigor y esa supuestamente es la base del contrato por obra o servicio determinado, pues evidentemente esta no ha terminado, no puede terminar de forma proporcional. Bueno, pues este es un artículo que está en un convenio estatal, en su día lo impugnamos como CGT. Se insta a los empleados para mejorar su productividad, que no tomen todos sus descansos, que nos pertenecen por ley. Tenemos un índice elevado de personas de bajas por ansiedad, estrés, que vienen medicadas al trabajo, pues tomando antidepresivos, ansiolíticos. Todos tenemos miedo, todos tenemos necesidades, pero que eso no nos paralice. Lo que estamos luchando es simplemente para que se respeten nuestros derechos. No hay nada ilegal en todo esto. Ellos tienen sus reformas, que los apoyan y nosotros tenemos nuestros derechos y tenemos que seguir defendiéndolos, porque si no cada vez van a ir a menos. Que estemos seguros de que no estamos solos, solamente que nos tenemos que visualizar. No somos ni uno ni dos, somos más, pero tenemos que visualizarnos e ir todos a una. La unión hace la fuerza es una frase que ha acompañado a la historia y tiene su valor todavía, su significado, que no se pierda esa frase, la unión hace la fuerza. ¡Suscríbete al canal!